Los Ángeles Pinoza pide, la quieren eliminar como sea, deberían eliminar a Luciana Fuster por tener ese lazo horroroso que lo he visto, me he demorado, una cosa, que se pone su hijita, tú tan bonito, una cosa acá, mira, mira la nota, ya se, esto, hemos visto, la nota. Los últimos días fueron bastante tensos entre Michelle Zoyfer y Rosemilla Espinosa, esa guerra de tortazos parece haber reavivado sus diferencias. El tema de los tortazos yo creo, yo, creo yo que si me manchas la cara, te mancho la cara, si tú me manchas el cabello, o sea, igual, lo mismo, ¿no? Para que no haya malos entendidos y el tema es no tirarlo fuerte o tirarlo así como a la onda, ¿no? La chica selfie intenta mostrarse calmada, con cabeza fría asegura que no quiere entrar en más polémica. Yo siempre voy a jugar limpiamente, no voy a hacer daño en lo absoluto a mi rival, porque hay que cuidarnos, esa es la idea, ¿no? Y es nuestro rostro, trabajamos con ello, entonces creo yo que siempre hay que cuidarnos, pero al parecer a otras personas... En SIDAS eligieron a Rosemilla Espinosa como la próxima eliminada de los combatientes, Lucelia Echeverría, Michelle Zoyfer y Gabriel Herrera no la adquieren en el programa. Si el día de hoy yo cerrara los puntajes, ¿y usted tendría que eliminar a un combatiente? ¿A quién eliminaría? Ay, me da pena, pero hace rato era la eliminación a la del Chupetín. Pero si ya eliminaron a dos, a Atsu y a Jota. Un ratito, Fabio, eliminaría a la del Chupetín, porque aquí estamos en un trabajo y no se viene a comer, se viene a competir. Señorita Gabriel Herrera, ¿a quién eliminaría a usted esa noche? A la que nadie aguanta, a Rosángela. ¿A quién eliminaría esa noche? A la más figuret y película del programa, Rosángela. Ros respiraba profundo y ese caso omiso a sus compañeros. Sí, me quedo sorprendida, o sea, por hoy, porque, bueno, tal vez el año pasado, ¿no?, que hubo ciertas cosas, pero, bueno, hoy, por hoy, yo de verdad que quiero llegar a la fiesta en paz, pero parece que no se puede, ¿no? No sé qué ha pasado que se hayan dirigido así, hacia mí. No puede con su genio y las califica como las nuevas hermanastras. Uy, son las nuevas hermanastras. Yo, yo te digo, yo vivo en mi mundo, estoy en otras cosas, amo mi trabajo y, como dije, no voy a pisar el palito para nada. Estoy súper tranquila y llena de aceite, palabras necias, oídos sordos. Más bien me río, me río, eso creo que más les duele a mi Chupetín. Estoy contigo, Rosángela, estoy contigo. Gracias. 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 Gracias.